Hola, soy Deus y hablemos de cine. Es increíble reflexionarlo ahora, pero Stanley Kubrick para 1999 no había filmado en 12 años. No es que estuviera viviendo como un flojo, más bien su infame perfeccionismo no le permitía estar a gusto con un proyecto en sí. Durante ese lapso hubo intentos de producir películas sobre el holocausto, una adaptación del perfume y el proyecto de inteligencia artificial que terminaría para Spielberg. Todos estuvieron contemplados en esa época, pero para 1994 el maestro decidió que retomaría una novela de interés suyo a principios de su carrera, llamada Rapsodia, una novela de ensueño de Arthur Schnitzler. Anteriormente había tenido interés por adaptarla pensando en su tratamiento de época, mismo que satisfació personalmente con Barry Leindon tiempo después. Pero en esta ocasión trasladaba a la historia en una Nueva York moderna y por primera vez en años Kubrick buscó específicamente actores de taquilla para la película, los cuales resultaron ser el matrimonio más famoso de la historia en ese momento, el matrimonio compuesto por Tom Cruise y Nicole Kidman. La producción comenzaría a filmarse en noviembre de 1996 y, como de costumbre, fue extremadamente compleja. En primera porque Kubrick buscaba filmar en su Inglaterra sin moverse, salvo las pocas escenas de las calles de Nueva York. Y ciertos cambios entre los actores como el de Harvey Keitel, que no es la primera vez que mencionan este fenómeno durante estas cápsulas, si no chequen el de Apocalipsis ahora, y Jennifer Jason Leigh a seis meses de iniciar la producción, que lo suplió por Sidney Pollack y Marie Richardson. La filmación terminaría en junio de 1998 con 18 meses de trabajo y un presupuesto de 60 millones de dólares, misteriosamente por un corte aprobado de Warner Brothers sin censura para el director, al grado de que le dio la confianza de poder decir en entrevistas de que Ojos Bien Cerrados era su mejor película. I don't know. Ojos Bien Cerrados es mi segunda película favorita de Kubrick. A menudo se pelea por el primer puesto. Es una película compleja, muy alejada de los tradicionalismos del director, porque nos parece plantear una reflexión, o más bien una desconstrucción de lo que representa la sexualidad en un matrimonio. ¿Somos acaso unos seres aburridos una vez compuesto el matrimonio de manera legal? ¿O necesitamos explorar nuestras fantasías para sentirnos plenos? Y sobre todo, ¿se puede hacer esto manteniendo una cordura y fidelidad? Kubrick pone al aire estas preguntas a través del matrimonio cuasi-perfecto de los Hartford. Seres perfectos y adinerados que parecen haber establecido una serie de normas tradicionalistas a la hora de tener relaciones sexuales. ¿Y quién parece juguetear, por parte de los dos, la idea de la infidelidad porque esto tiene un dejo de atractivo? Aunque nunca lo cumplen. Pero es el personaje de Bill en donde nos enfocamos más, porque tras una noche de jugueteo y marihuana con Alice, su esposa, le revela una fantasía sexual que ésta tiene. Y a lo largo de toda la película, Bill comienza a perseguir su propia fantasía en una serie de encuentros en la ciudad de Nueva York durante la víspera de Navidad, la época más familiar del año. Una película para toda la familia. Bill va encontrando fantasías que van desde lo reflexivo, la comedia, pasando el final por un misterio que encuentra sobre una sociedad secreta, misma que manejan temas esotéricos en relación con el poder adquisitivo y político y que va adquiriendo tintes muy escabrosos cuando se da cuenta de que su curiosidad comienza a aparecer durante su vida formal. Si la película se vendía con el matrimonio de Tom Cruise y Nicole Kidman, no era en vano. Kubrick aprovechó la sensualidad y conexión de estos dos para expresar temores universales que siempre tenemos, de una manera muy elegante y con un compromiso de parte de los dos involucrados. Que si bien vemos a Tom Cruise la mayor parte del tiempo con un tono empático, no debemos de tomar a la ligera Nicole Kidman y su Alice, quien la mayor parte del tiempo parece decirnos que su gozo de feminidad no debería de ser obstruido por las actividades diarias o los papeles que le confinan a un servicio a un hombre. Una Nicole Kidman preciosa como pocas veces la hemos visto y haciendo las cosas más mundanas como ir al baño o desnudarse sin ningún dejo de diversión. Desgraciadamente Kubrick no podría ver el resultado de ojos bien cerrados durante ese año porque el 7 de marzo de 1999 fallecería de un ataque al corazón a la edad de 70 años. Y, como de costumbre, la película conseguiría mucha controversia, lo cual, pues, ya lo sabíamos, unos la encontraban tediosa y que no parecía decirnos algo, pero a 20 años, ojos bien cerrados, es la reflexión final de un maestro al que seguimos extrañando cada día. Eso fue todo, no se olvidó de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca y creo que va a estar un poquito difícil hacer este video para Manuel porque hay muchos desnudos y creo que nos vamos a meter en problemas, pero, gajas del oficio. ¡Nos vemos!